Es la luz misma, la que abre a mis ojos, toda ligera y tibia como un sueño. Tranquila en colores delicados, sobre las formas puras de las cosas. El ruido del agua alimentando con su música y son del silencio. Los sueños que la vida aún no corrompe. La vida aún no corrompe. Bienvenidos a una nueva aventura, dicha pasión. Los sueños del amor que une la diversión con lo más espectacular de la música. Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto sol. Tu vida me quise, sé que tú te mereces eso y más. Y por lo mal que me pagaste, quiero ver hoy tu final. Quiero verte llorar. Vuelve amor, vuelve amor, no te arrepentirás. Yo soy el mentiroso, el resbaloso y no sé qué más. Todo porque ando con él y yo, todos me dicen que ando de más. Todos sigo que son solteros y un compromiso del vacío. Yo les prometo que a todos quiero y con una de ellas me quedaré. En la batería, José Ángel Ramírez. Oscar Perea, sax. Uriel Rojas, bajo y segunda voz. Omar Azúa, acordeón. Omar Mares, primera voz. Y bajo sexto. El hombre nativo de una tierra singular es aquel que pone en alto sus raíces, sus culturas, su ideología, su música. El orgullo de ser potosinos los hace dejar el alma en el escenario. Sus talentos se han unido para hacer vibrar sus corazones. De San Luis Potosí, México. Grupo nativo. Nativo. Grupo nativo. La travesía apenas comienza. Apenas comienza. Apenas comienza. Apenas comienza. Apenas comienza. Adelante, ya estamos de regreso. Antes de que tú llegaras, no sabía de amor. Simplemente estuve ciego por una ilusión. Tú me hiciste ver cómo entregar el corazón. Llenaste de cariño y ternura mi interior. Hoy te tengo y dichoso soy. Con tu risa y tu dulce voz. Tú eres lo mejor. Tú eres mi amor. Yo sé cómo he de pagarte todo lo que haces conmigo. Eres parte indispensable de la vida en mi camino. La mujer ideal, con quien yo quiero estar. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. La mujer ideal, con quien yo quiero estar. Hoy te tengo y dichoso soy. Con tu risa y tu dulce voz. Eres lo mejor. Eres lo mejor. La mujer ideal, con quien yo quiero estar. Y yo quiero vivir contigo por toda la eternidad. La mujer ideal, con quien yo quiero estar. Y yo quiero estar. Y yo quiero estar. Lo mejor. Y yo quiero estar. Te tengo y 가장 muy 웃 como alguien que yo quiero estar. ¡Gracias! 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 Y así le baila a todas la residuas ¡Eso! Es el grupo nativo ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Soy solitario que doy por los caminos Soy solitario y vivo a mi manera Soy solitario y vivo a mi manera He visto valles, montañas y praderas Y no me asustan el roger de las fieras Sí, sí, sí No les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Me corre libre y relincha donde quiera ¡Gracias! 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 Soy solitario porque así me conviene ¡Gracias! 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 Esos amores que nunca han sido sinceros ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita nochecita! Como un hombre a toda la raza Vamos a enviarle a los temitas 2021 De las grabaciones del grupo nativo Ahí le va esto que dice más o menos Se llama el Mijayote Dice Mijayote Dice Mijayote Dice Mijayote Dice Mijayote Dice Mijayote Dice Y le seguimos enviando para que no le pare de bailar Por ahí para la quinceañera Johanna Chávez Como no, le mandamos los saludos cordiales También a sus señores padres A ver el señor Alfredo Y la señora Yuri Chávez Como no, le enviamos los saludos cordiales Vamos a avanzarle con este temita Que tenemos en la puerta Dice más o menos Bueno, bueno, la gente de la entrada Se les permite la puerta de la puerta de la entrada Pero sin cerveza, nada de alcohol El primer pleito que se haga se termina el baile Aparte de los señores de la fiesta A la gente de la puerta de la puerta de la entrada Se les permite la entrada Todo público Sin alcohol Música ¡Gracias! 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 Encontré a la persona que en mi vida yo esperaba Me enamoré de su hermosura, de la luz en su mirada No me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Es especial con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Hoy siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tú solo me das amor Sin ti mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino ¡Gracias! ¡Gracias! Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor ¡Gracias! 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 Sin silencio ¡Gracias! ¡Gracias! Simple click Sin silencio Sin silencio ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que Dios no lastimara Hoy regresas para que Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A metradas de tu vida Me sacaste Ya veas bien Hoy regresas para que bajaré la onda para el primero Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que temble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Cuando te amaré Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A mí me hagas pisar el infierno Apitradaste tu vida A mí te ganaste tu vida Te sacaste Sabes bien Y no remuevas más, nerita Sabes que no te olvides Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que temble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo a llenes Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Otra vez Musical, muchas gracias, muchas felicidades Estamos celebrando a la señorita Johanna Isabel Muchas felicidades en esta noche Los saludamos y la felicitamos El tema de Vas a querer volver Ahorita se lo vamos a complacer por ahí A las amigas que nos vinieron a solicitar Sus canciones en esta noche También el coco rayado También de los temas que ahorita se nos están solicitando Sí señor, por ahí para toda la familia Chávez A la familia Campos Especialmente para los papás de la señorita Quinceañera El señor Alfredo y Yuri La señora Yuri Campos Muchas felicidades en esta noche Celebrando esta gran fiesta Aquí en San José De Gracia, Aguascalientes Por ahí los invitamos A todos los amigos que andan pisteando en esta noche Que quieran alguna canción Que quieran sus saludos Acérquense aquí con nosotros Aquí abajo Los estamos complaciendo Sí señor Vamos a continuar con más Si más música Más saludos De qué lado Échale, tenemos saludos Oiga André Aún si no sabe Mi primito en especial Dice el saludo para la jerarquía de Aguascalientes Le mandamos el fuerte abrazo en especial Para usted y mi primo Nos están solicitando por acá el tema de dos Con mucho gusto por allá De los temas románticos Para las parejitas enamoradas En unos instantes más Vamos a tratar de complacernos Primo Vamos a continuar con más Para los temas románticos en esta noche Para la gente que está realizando Las transmisiones en vivo Para la gente de las cámaras Se va el saludo bien especial para ellos Estar realizando sus transmisiones en vivo A través de Facebook Se va el saludo para todos ustedes Todos los seguidores que siguen por ahí La página Vamos a continuar con más Y más música en esta noche Estamos de fiesta Ahí le va esto Es Grupo Legítimo Mi hermano Primo La reta del callejón Por el cabellón Saludos Y lo bailamos San José de Gracia Los carretes Súmase, súmase, súmase Por el cabellón Por el cabellón Los carretes Sonidos e súmase, 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 súmase. Un saludo a la gente de San Pancho, saludos Buenos aigües de París, acusión y gracias Nos venimos Con las naciones de grupo legítimo Y le voy a la justicia, sí Un saludo a la gente de San Pancho, saludos Un saludo a la gente de San Pancho, saludos Y le bailamos Primo Dice Un saludo a la gente de San Pancho, saludos Buenos aigües de París, acusión y gracias Un saludo a la gente de San Pancho, saludos Saludos Gracias a Pancho Saludos ¡Eso es mi primo! ¿Qué? ¡Y tú! ¡Tenido hermano! Vamos a continuar con más de una música en esta noche Por ahí donde están todas las chicas solteras nos estamos saludando Por ahí bienvenidos todos y todas sean todos ustedes estamos bien contentos Aquí en San José de Gracia muchas felicidades a la señorita quinceañera Continuamos con más más música ¡Eso es la música de Grupo Grupo Legítimo! ¡Húbase! ¡Agracé, cuerpo! ¡Saludos! a la música ¡Húbase! ¡Húbase! a la música ¡Saludos! ¡Lincide! ¡Vamos, típico! ¡Váñale, primo! ¡Que se vayan a San José de Gracia! ¡A los amigos de San José de Gracia, radio! ¡Saludos! ¡Lincide! ¡A los amigos de San José de Gracia, saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡La familia Prado, solo bucero! ¡Saludos! ¡Lincide! 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 Me atortaron, les achacaban el robo de un hospital de Durango También dio varios secuestros y el asalto de tres bancos Si oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta en las riberas Si oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta en las riberas A cantar este corrido, lo que le pasó un troqueo en las cielas de Santillón Al cruzar el agua de la regla, de tu abuela a un abonido Una muy hermosa flor, de un tiro que lo levantó Le preguntaba por su nombre, dije que rumbo llevaba Voy a ver a mi familia, que ella espera que ella haga Cuando pases esas luvas, maneja muy con cuidado Ay, corres muy peligrosas, o te vaya y pasará el mundo Desde aquellas lucesitas, que se ve en mi sana guía Es el rancho de mis padres, que allí me voy a quedar Música Deciante carta, que llame, mentiras no traigo Música Lo que traía en su cintura, era una pistola es cubana Música Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza Y se vi 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 Un saludo para Marlene, de parte de Galo, un saludo No llevaba tu presión, policías y federales ¡Mira! ¡Ese es lo que estábamos en esa noche! Llegó recientemente esa grabación de grupo el infinito Con los temas románticos de Primo Se llama como siempre Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi conscientidad Quiero que sepas que decine mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrar Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Talítas para Marlene Talítas para Marlene Todos ustedes Vas a querer volver Por ahí de los temas De Grupo Legítimo en esta noche Pero bueno, continuamos Bien, mi primita Vamos a ir avanzando por allá Mandando saludazos a toda la recita Que nos está acompañando En especial por allá Para la familia Hernela Le mandamos el cordial saludo Nos están solicitando el tema de Alacrán Con mucho gusto Por allá vamos a complacer De los guapanguitos por allá De la discografía De Grupo Legítimo Con mucho gusto por allá En unos instantes más Vamos a tratar de complacerlos Primo Para la familia Le dejamos todos los llaves En esta noche Por ahí los invitamos A que vengan a solicitar Sus canciones Sus saludos Estamos bien contentos Celebrando esta gran fiesta De 15 años Muchas felicidades Para la señorita quinceañera Para toda la familia Vamos Sigue y sigue la música ¿Qué le va? Esto dice Dios Era de madrugada Cuando te empecé a creer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Era de madrugada Cuando te empecé a creer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven a la familia grosso! Todita la noche anduve robeando tu jacarito Pa' ver si te ponía a ver Por algún agujerito Todita la noche anduve robeando tu jacarito Pa' ver si te ponía a ver Por algún agujerito Ay la 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 Ay la 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 Todita la noche anduve robeando tu jacarito Ay la 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 Ay la 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 Todita la noche anduve robeando tu jacarito Sengo bloqueadito, compadre Sengo bloqueadito, compadre Sengo bloqueadito Recuerda que ya he trabajado en su mano Tu vestidito, compadre Tu vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chapita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque el igual que mi chata Me hicieras un bailador Y el cielo va a lo mojado Gracias 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 Cada vez que lo llevo bailando de rosa De rosa me raspa, compadre De rosa me raspa, compadre De botines nuevos No, compadre, no bailé con ella, compadre A mi torre lejos, compadre A mi torre lejos Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Es el sabor de mi tuba Lo que mi chata es un bailador Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque el igual que mi chata Mi suegra es un bailador Ándale primo Tu pie del paso Esa es la música del Grupo Legítimo Y arriba las mujeres en esa noche Es el sabor de mi tuba Es el sabor de mi tuba Se lo vuelve ¡Rivo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y señor! ¡Suscríbete! 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 en esta noche, el tema de Noviembre Sin Ti y por ahí de los temas que nos vinieron a solicitar el tema de Me Llamas, tema de vas a querer volver por ahí de los temas de grabaciones de Grupo Legítimo en esta noche sí señor Paloma Errante, por ahí ahorita vamos a tratar de complacerlo por ahí a la gente que nos está solicitando sus canciones en esta noche André, primo por acá dice una felicitación para Pedro López, dice que hoy que bello es su cumpleaños le mandamos por allá el saludazo para Pedro López, dice ahí está el saludazo en especial para usted, mi primo, vamos a ir avanzando por allá con más de los temas, con más saluditos de aquel lado, dígame por allá la gente que viene de París, a usted de gracia por ahí a la raza de las amarillas a la raza de Aguascalientes, ¿dónde está la raza de Aguascalientes? eso mi hermano, toda la raza que anda piseando en esta noche, estamos bien contentos, esperemos que se la esté pasando bien bien bonito, por ahí hubo bastante música desde temprano, les queremos enviar un saludo por ahí a los amigos de la banda, si están aquí presentes en esta noche, los saludamos por aquí con todo respeto, mi hermano por ahí también los amigos del Grupo Nativo que también estuvieron participando en esta gran, gran fiesta en San José de Gracia mi hermano, síguese que la fiesta le va esto dice Dime si quieres que no me equivoque pídeme los días de cada semana pídeme silencio que no me hace falta lo único que quieras es que nunca te vayas pídeme la luna para ir por allá o tal vez prefieras una rosa más bella pide lo que quieras pero no me pidas que no me olvide de ti pídeme el regalo más caro del mundo yo sé que tal vez esto te suele absurdar pero no me pidas cosas imposibles como olvidarme de ti imagíname si quieres la noche perfecta escribir tu nombre en medio de la luna pero no me pidas nunca esa locura que yo me olvide de ti que yo me olvide de ti Dime si quieres que no me equivoque pídeme los días de cada semana pídeme silencio que no me hace falta lo único que quieras es que nunca te vayas pídeme la luna para ir por allá o tal vez prefieras la rosa más bella pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti pídeme el regalo más caro del mundo yo sé que tal vez esto te suele absurdar pero no me pidas cosas imposibles cómo olvidarme de ti pídeme si quieres la noche perfecta escribir tu nombre en medio de la luna pero no me pidas nunca esa locura que yo me olvide de ti que yo me olvide de ti quédate conmigo esta noche te invito a una copa que cantaré canciones que no sé cosas bellas quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra y bella quédate conmigo quédate conmigo esta noche hagamos una fiesta bajo la luna llena contaremos las estrellas a ver quién cuenta más y en qué gana esa palacha pago si quedas la mañana a ver qué te voy a enseñar es aquel lucero que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos amor a ver yo le pedí que esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí al vuelo cero pídele tres deseos mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor donde pedí por ti y a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz te saqué lucero que brilla en el cielo es el que concede los tres bellos deseos amor a ver yo le pedí esa noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí algo en lucero pídele tres deseos mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor hoy le pedí por ti y a ti se te realicen los deseos que pediste que seas feliz padre mi primo por allá de los temas de las complacencias de los temas norteñitos por allá de los temas inmortales para toda la gente que nos está acompañando aquí en San José de Gracia vamos a mandar saluditos en especial para toda la gente que nos está acompañando aquí en Aguasalientes le mandamos el fuerte abrazo muy agradecidos por habernos invitado a este décimo quinto aniversario de nuestra amiga Joan le mandamos el fuerte abrazo esperándose la esté pasando lo mejor de mejor mi primo vamos a ir avanzando con más de los temas con más saluditos dígame a Daniel Baricero por allá de los temas a ritmo de Guapán ahorita se lo vamos a tratar de complacer en esta noche por ahí vengan a solicitar sus canciones amor de cuatro paredes ahorita nuevamente se lo vamos a tratar de complacer bien bien contentos en esta fiesta de 15 años a la raza del palmar primero San Luis Potosí bienvenidos en esta noche tenemos gente de San Luis Potosí por ahí en esta ocasión nos tocó venir de este lado en Aguascalientes San José de Gracia por ahí muchas felicidades a la señorita quinceañera y gracias por ahí para sus papás por tomarnos en cuenta en este gran gran evento a la raza de Sinaloa ándale tenemos gente de Sinaloa también para todos ustedes a la gente que radica por allá en la Unión Americana también se va el saludo bien especial a toda la gente de la casa que nos vinieron a solicitar esos grandes saludos a toda la gente que radica por allá en la Unión Americana se va el saludo bien especial para todos ellos a la familia Campos todos los torres los estamos saludando mi hermano échale sí señor continuamos André vamos a ir avanzando mi primito por allá mandando saludos a la racita que nos acompaña de San Luis de Pío le mandamos el fuerte abrazo esperando se la estén pasando a lo mejor lo mejor vamos a ir avanzando con más de los temas con más saluditos dice el saludo en especial para Kobe por su cumpleaños le mandamos el fuerte abrazo y también para Aníbal y Maciel que están en Sir William Washington le mandamos el fuerte abrazo en especial para ustedes mi primo vamos a ir avanzando con más de los temas arriba del escenario vamos a continuar con más y más música especialmente para las personas enamoradas especialmente para el señor Alfredo se la cantamos oiga cariño si quieres estar conmigo si mejor me voy tus besos dicen que tú si me quieres pero tus palabras no y al chile yo hasta moriría por ti pero dices que no eres directa neta ya me estás cansando se concreta por favor y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor ya dime si tú me quieres por favor me he sufrido y me he enfredado tanto por tu amor y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz ya dime si tú me quieres por favor y he sufrido y me he enfredado tanto por tu amor y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz de ti de Ortiz que sea románticos en esta noche si señor vamos a continuar con más y más por ahí queremos enviar el saludo para los padrinos de la señorita que enseñara muchas felicidades para Zenaido Macarena para María Elena Gómez Daniel Trinidad y para Ana Rocha muchas felicidades en esta noche a toda la gente que estuvo apoyando y aportó su granito de arena para que esto se lograra esto se hiciera posible en esta noche los estamos saludando por ahí todos los luceros toda la familia los luceros los estamos saludando también el saludo bien especial para ellos compadito tenemos saludos de aquel lado de Chile si señor mi primito vamos a seguir avanzando por acá de este lado nos están solicitando el tema del chilito Piquín con mucho gusto vamos a tratar de complacer a toda la racita que viene a bailar guapangos en unos instantes vamos a tratar de complacerlos a todos y cada uno de ustedes vamos a seguir avanzando primo todavía tenemos más temas arriba del escenario dígame el tema de dos ahorita se lo vamos a enviar y me da vergüenza por ahí de los temas que nos están solicitando ahorita se lo vamos a bailar mi hermano venimos a bailar venimos a pasarle grande es Grupo Legítimo y arriba voz caliente si señor ya como se arriba no ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 La única cosa es el amor, pero lo nuestro es solo diversión Adicto a tus besos, adicto a tu cintura, adicto a tu sonrisa Adicto a tus caricias, me considero un loco, enamorado, enfermo por verte cada día Y como es posible ser contente de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti, que no importa la hora siempre estás para mí Mi paz me dio error, mi gran secreto, mi mejor temor Da que nunca nada dice que no, da que no pide un papel para darme su amor Y nunca imaginé amarte tanto más Sé que te miré, que te he flechado y de ti me enamoré De que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Me siguen dándome esa luz, de belleza y sin placer Seguro tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te espera noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sentir un amor encontrado Porque alguien se encuentra a tu lado Yo te amo, yo olvido y te extraño Qué rara forma para conjugar No recuerdo y te olvido, estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Pero si te amo, y aunque suene rando A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando y luego en mis brazos Con tus besos podré te culmar De mi amor, te deseo mala suerte Para que vuelvas a mi lado Que yo te haré más fuerte Yo seré tu ángel protector Te odio y te amo, te olvido y te extraño Te recuerdo y te olvido, estoy confundido Te odio y te amo Te odio y te amo Y arriba aguas calientes, baila y luego se lo dice ¡Viva! Vamos a tomar primero, por favor Y el cielo a pensar Música ¡Muy bien! ¡Los al azar María! ¡Saludos! ¡Gracias a la presita! ¡Los saludamos, su señor! ¡Y se las dan sobre Chicagual, mi primo! Vamos siguiendo avanzando Que sea la música del Grupo Legítimo Y ese cojo que quiere lute De la fama la que soy yo Y ese cojo que quiere lute De la fama la que soy yo Vente Lupita vente Vente te voy a dar Y ese cojo sabroso Y que te va a gustar Si que si, si que Coco rayado no quiero yo Si que si, si que Coco rayado no quiero yo Vamos siguiendo Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupita baila Vente y baile ese son Y ese ritmo sabroso Y traje de tu son Si que si, si que no El coco rayado no quiero yo Si que si, si que no El coco rayado no quiero yo Ya no vamos Gracias Y si que si, si que no El coco rayado no quiero yo Si que si, si que no El coco rayado no quiero yo Oye felicidades a la señorita Quincellera De nuestra parte ha sido todo Esperemos que se la haya pasado Bien, bien bonito Ya no vamos Esto es Grupo Legítimo Gracias Con permiso Hasta la próxima Legítimo ¡Gracias!